Querer es poder. Niña estudia debajo de una caja de cartón mientras su papá lava coches. Una pequeña niña fue grabada por un medio local de la ciudad de Trujillo en Perú. En el video se puede apreciar cómo se encuentra estudiando debajo de una caja de cartón en la calle. Esto se viralizó en redes sociales con cientos de comentarios positivos. María es la pequeña que estudia en medio de la calle mientras su papá lava coches para conseguir un poco de dinero. De acuerdo con la información recopilada por medios locales, la niña se levanta temprano todos los días para acompañar a su padre. Todo indica que la niña tiene que estudiar en la calle debido a que la escuela a la que asistía se quedó sin espacio y su padre no tenía con quién dejarla. Así que decidió construir una especie de escritorio y lo cubrió con una caja de cartón para estudiar sin que el sol le diera directamente. De esta manera, María podría seguir aprendiendo. El compromiso de la niña por seguir estudiando y el esfuerzo de su padre conmovió a miles de usuarios en las redes sociales. Gracias a los comentarios y las reacciones de los internautas, la historia llegó a la Sociedad de Beneficiencia de Trujillo, que ayudó a la niña para que pudiera entrar a una escuela particular. No es todo, pues aparte de brindar una beca a María para que pudiera continuar con sus estudios, también le ofrecieron un trabajo a su papá como guardia de seguridad del colegio.